Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Mija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas, verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Baila mala, del 1 al 10, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian George Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor Mi chula princesa, te bajo la lona Y si te dejas, verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Más cara, apa' ti me sobra lana Más cara, pa' ti me sople la lana Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.